Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Fernando Alonso celebró recientemente el fichaje de Bob Bell por el equipo Aston Martin y bueno, fue el ingeniero que lo convirtió en campeón mundial y bueno, como sabemos, el piloto español Oriundo de Asturias consiguió los campeonatos mundiales en la temporada 2005 y 2006 en la Fórmula 1, años en los que Bob Bell fue director técnico del equipo Renault y que ahora llegó al equipo Aston Martin y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, el estrepitoso fracaso de la escudería alpine en la Fórmula 1 parece haber tocado fondo en este inicio de la actual temporada 2024 en el que la escudería gala llegó con el peor coche La Parrilla, un A524 que condensa a cada uno de los males siendo un coche Fórmula 1 con sobrepeso problema sobrecalentamiento lento y que está haciendo pasar por un Viracrucis a los franceses Esteban Oconi y Pierre Gasly los pilotos ganadores de grandes premios que el año anterior fueron capaces de subir al podio a pesar de las carencias que ya presentaba su anterior monoplaza, su anterior coche y bueno, sin embargo, el 2024 está suponiendo una nueva concepción del fracaso para la marca Alpine que a la vez se está viendo abocada en una enésima reestructuración luego de la desbandada de ingenieros reputados de su proyecto como Matt Harmony bueno, el último en sumarse a la tendencia fue Bob Bell, una de las figuras más emblemáticas y veteranas dentro de la Fórmula 1 que cerró su tercera etapa en la escudería domicilada en Instone para fichar por el equipo Aston Martin y bueno, un Aston Martin donde Bob Bell se va a reencontrar con el piloto asturiano Fernando Alonso piloto con el que consiguió uno de sus mayores éxitos al ganar el campeonato mundial con un monoplaza diseñado por el mismísimo Bell quien ahora será el encargado de conectar los avances de Dan Follows con la dirección de Mike Crack y bueno, sin duda este mencionado reencuentro con este ingeniero británico y el piloto asturiano no pasó por alto a ojo de la afición y las redes relativas a la Fórmula 1 siendo ahora el mismísimo piloto español oriundo de Oviedo Asturias el que reaccionó al fichaje Bob Bell por el escudería Aston Martin y bueno así el bicampeón mundial oriundo de Oviedo Asturias de nacionalidad española quiso arropar la incorporación de Bob Bell al equipo Aston Martin con un mensaje optimista centrado en la cohesión y las aportaciones de personas destacadas y nuevos fichajes entre los que el mismísimo Bell supone una entidad en sí mismo y bueno siempre es una buena noticia cuando más gente se une al equipo más expectativas de los años anteriores y otros equipos esto traerá un impulso a nuestro ya muy sofisticado departamento técnico este tipo de personas de alto nivel siempre aportan conocimientos previos sobre cómo dirigir un equipo competitivo y cómo tener una buena estructura en la fábrica es de esperar que la contribución de Bob Bell a Aston es de esperar que la contribución de Bob lleve a Aston a un mejor nivel este es el objetivo así que estoy feliz de darle la bienvenida cuando más gente llegue al equipo realmente no hay ninguna desventaja para ser honestos siempre hay una ventaja el problema es convencer a todos de que trabajen juntos como equipo y como grupo este es el papel de Martin y también el papel de Lorenz como líder creo que tenemos un gran grupo técnico de personas y también un gran liderazgo así que paso a paso esperamos crear un equipo más grande eso compartía el mismísimo Fernando Alonso durante el reciente gran premio Arabia Saudí Fórmula 1 celebrando la llegada al equipo con cuartel central domicilado en Silverstone de una persona renombre con un trazo imborrable en el pasado del mismísimo piloto español oriundo de Oviedo Asturias en sus años dorados en la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 堂 y